Hola amigos de nuestro segmento Sin Rodeos. Estamos nuevamente acá sus amigas Sandra y Daisy compartiendo con usted acerca de consejos para la vida. Y platicábamos acerca de una vida de calidad. ¿Cómo vivir con calidad? ¿Verdad? ¿Cómo vivir? No solamente sobrevivir como hay gente que solo sobrevive, pero ¿por qué no supervivir? Dios nos ha creado y nos ha diseñado con una vida exitosa, con una vida hermosa, pero no todos, aunque conozcamos la palabra, logramos llegar a vivir como Dios quisiera que nosotros viviéramos porque no conocemos o porque no sabemos cómo exactamente hacerlo. Sí, sus promesas son de que Él tiene planes de éxito, de buenas cosas para nosotros. Y cómo la obtenemos es a través de una renovación de nuestra mente para empezarnos. Para empezar por ahí. Para empezar por allí, ¿verdad? Un cambio de mentalidad. Exacto. Y no podemos decir tampoco, o es bueno tal vez que usted lo conozca o lo sepa, nuestra vida no depende de lo que las personas a su alrededor hacen o dejan de hacer. No importa la gente, no se trata de las personas, se trata de nuestra actitud, la actitud personal. Así que no es la gente, no importa lo que está viviendo, pero no es la gente, lo que es, es mi actitud frente a la vida y la gente. Y tampoco se trata de la situación financiera que pueda usted estar viviendo en este momento. Claro, porque todo éxito o toda prosperidad no solamente se inicia con bienes materiales o riquezas materiales. Con una cuenta en el banco. Exactamente, sino también con un despertar espiritual que le pueda brindar a usted una vida rica en su espíritu, conectada bien su mente, ¿verdad? Con su cuerpo y con todo. Y eso tiene que ver con todo. Y en los próximos segmentos que vienen, de verdad les invitamos a que no se pierda ninguno. Vamos a estar hablando de cómo puede usted aprender a tener un mejor proceso en toda su vida, a poder lograr aquellas cosas que no ha podido, porque tenemos que empezar por aprender a pensar. Entonces, este sería el primer paso, ¿verdad? Y alguien va a decir, ¿usted cree que yo no pienso? No, 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 yo le he dicho que no. Yo estoy diciendo si quiere aprender a pensar bien, que eso es otra cosa diferente. Sí, cómo pensar de la manera correcta, de la manera que Dios lo diseñó. ¿Qué sabe por qué? Porque como seres humanos a veces tenemos una gran capacidad, pero para perder el tiempo. Pensamos en los demás y no en nosotros. Nosotros estamos bien enfocados en todo lo demás, menos en lo que está pasando en mí. Entonces, lo más importante es estar enfocado en mí, para que yo pueda tener una idea clara de para dónde voy y cómo puedo cumplir el propósito en esta tierra con la que Dios ya me diseñó. Para mí, no para el vecino. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque la vida en esta tierra tiene un límite, tiene un número de años que Dios ya tiene predestinado. Y nosotros no conocemos cuántos años van a ser, pero sean los años que sean, yo los quiero supervivir. Yo necesito despertar mi espíritu a eso, a ese llamado. Y para eso es que estamos hablando de estas formas de vida, de aprender a pensar. Del proceso. Sí. Del proceso de nuestra mente. Cómo se piensa, cómo podemos aprender a pensar, en qué pensamos, descubrir eso. Y luego. Entender. Entender cómo funcionan las cosas. Entender muchas cosas. Entender nuestras relaciones, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo entender que a veces hay otras personas que de verdad hay cosas que ellas no comprenden? Y yo tengo que comprender que ellas no lo comprenden. Y tengo que entender eso. Bien, entonces, pensar, entender, entender, el número tres, el control, es aprender. Porque, ¿sabe por qué, Daisy? Porque sí o no hay personas en esta tierra que desde que terminaron su escolaridad, ya no aprenden. Se acabó. Ya no más. Pero, ¿sabes? Yo siento que si dejas de aprender, dejas de vivir. Exactamente. Esa es mi manera de ver las cosas. Por eso es que la escritura nos habla a mantener y a no enfrascarnos, ¿verdad? A poner nuestra mente en un molde y que de ahí ya no se mueve, sino nos invita a... A renovar. Un diario renuevo, a aprender constantemente. Es un proceso de aprender. En el mundo que vivimos hoy en día es fácil. Es fácil. Hay mucha tecnología. Desafortunadamente, hay personas que tienen quizá un poquito de temor de preguntar. O también hay una desidia, hay un desinterés de cómo aprender. Nunca aprendió computación en su vida. Nunca aprendió muchas cosas que antes no existían y que hoy existen. Y no quiere o tiene temor. No le tenga miedo. Ah, sí. Le invito. Le invito a no tener miedo. No le tenga miedo. Usted aprenda y si no sabe, usted pregunte. Eso es fácil. Bueno, y luego el número cuatro. Lo siguiente es, ¿cómo las personas pueden hacer una lección? ¿Cómo elegir? Elegir. En esta vida. Elegir. Y al hablar de elegir, es elegir todo. Desde un plato de comida, elegir desde un menú, pues, ¿verdad? Elegir la vida que quieres vivir. ¿Qué vida quieres vivir? ¿Qué clase de vida quiere usted vivir? ¿Cómo puede usted elegir? Y si no sabe, ¿cómo? Así que tenemos que aprender a elegir para que no elijan otros por nosotros, ¿verdad? Exacto. Y por último, el otro proceso sería de decidir. Decidir. Cuando usted ya eligió, ¿cómo quiere vivir? Decida. Entonces, poner en acción la elección. Correcto. Así es decir. Decidirse. Decidirse a vivir bien. Y todos usamos en algún momento estas cinco secciones del proceso de pensar y un proceso de nuestra mente. Todos lo usamos en cierto momento, pero en algunas ocasiones hay procesos que nos fallan. Hay gente que se paraliza, por ejemplo, que se paraliza. Ya eligió alguna cosa que quiere, pero está paralizado por muchas razones. Puede estar paralizado por el miedo, por el temor. Y ahí se quedó paralizado, está como estancado, ¿verdad? Y no sabe cómo continuar. Todo esto va a ocasionar un despertamiento en su espíritu. Va a ocasionar que usted pueda contemplar, tener un contemplamiento. Contemplar todo. La naturaleza en la que vive, los medios en que vive, si tiene árboles, son tan hermosos para disfrutarlos, para ver la luz del sol. Hasta la luna, pues, las estrellas, los animales, los pájaros. Cada parte de la naturaleza que Dios ha creado para el disfrute nuestro, ¿verdad? Las personas, tus amigos, te llevas bien con ellos, puedes, tienes amigos, pero amigos de verdad, amigos que son entrañables, pues, ¿verdad? Amigos que son, disfrutas esas relaciones, cultivarlas. Como mi vida tiene cortos años, yo creo que vale la pena, ¿no, Daisy? Así es, no perder ningún instante, no perder la oportunidad de vivirla, ¿verdad? Utilizando este proceso mental que nos va a ayudar a tener un éxito en nuestra vida personal. Y encontrar la felicidad, el gozo, el propósito para el cual fuimos creados, ¿verdad? Así es. Porque de eso se trata. De eso se trata. Hemos sido llamados a una vida de éxito. ¿Verdad? Y él tiene planes buenos para nosotros. Y queremos que usted disfrute esos planes que Dios tiene para usted. Así que le invitamos a que nos acompañe por las próximas semanas. Cada domingo estaremos tocando un nuevo, un nuevo de estos, cada uno de estos pasos. Sí, para irlo. Vamos a ir desarrollando uno a uno. Vamos a ir paso a paso. No nos da tiempo hacerlo en este momento, pero en los próximos segmentos vamos a estar haciendo uno a uno. Y si usted quiere preparar, tomar nota, yo de verdad se lo recomiendo de todo mi corazón. Y yo estoy segura de que como a mí me ha servido, yo estoy segura que a usted también le va a ser de utilidad. Y lo va a poner en práctica, que es lo más precioso, ponerlo en práctica para usted y para su vida. Así que acompáñenos por las próximas semanas y juntos crezcamos. ¿Verdad? No olvide que si está en el área del Metroplex, usted puede visitarnos. Por favor, no olvide que al pie de la pantalla también está la información de nuestra organización. Página web. Hiciera mucho gusto conocerles y tenerle con nosotros. Hasta la próxima. Que tengan una buena semana.